Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En el Grupo Parlamentario del PRI nos congratulamos por este ejercicio de diálogo constructivo que permitió perfeccionar la convocatoria para la elección de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. La paridad de género se garantiza, se honra el principio de máxima publicidad del proceso de elección y, muy importante, como nunca antes, se privilegia el modelo de parlamento abierto, la participación ciudadana, para que en el proceso de evaluación se hagan preguntas o los aspirantes, ya sea por internet o presencial. En nuestra fracción parlamentaria tenemos la convicción de que merecemos un instituto electoral fortalecido, que genere confianza y reciba todo el apoyo para lograr con éxito el enorme reto que significa el 2021, cuando por primera vez concurrirá la elección federal de legisladores y elecciones en las 32 entidades federativas. Sin temor a equivocarnos, estamos por iniciar un proceso de designación que será histórico para el fortalecimiento de una de las instituciones que más esfuerzo social le ha costado a las y los mexicanos. Es vital que el proceso de designación sea ejemplar, trascendiendo simpatías políticas o grupos sociales. Con esta convocatoria pública, la Cámara de Diputados inicia un proceso de selección público, objetivo y transparente. Esta convocatoria para iniciar el procedimiento es algo que debemos celebrar en su contenido y en su ánimo, de consenso, democracia y transparencia. Se fijan criterios muy importantes para definir tanto a quienes deben integrar el Comité Técnico de Evaluación, como los perfiles y métodos para la evaluación y selección de quienes integrarán las listas de candidatos y candidatos a ser votados por nosotros. No estar vinculados a cargos de elecciones popular o dirigencias partidistas en los últimos cuatro años para los evaluadores, atiende a un reclamo generalizado de velar por la autonomía y el carácter ciudadano que distingue al Instituto Nacional Electoral, sin perder por esto de vista el énfasis en la necesaria capacidad técnica y conocimiento profundo de las normas y el funcionamiento del INE. Evaluar, examinar, entrevistar públicamente a los aspirantes será primordial en la elección de quienes sean integrantes. El Instituto Nacional Electoral es un referente nacional e internacional. Así lo ha sido y busquemos que así siga, que el ánimo y el consenso siga siendo la prioridad. Yo felicito a todos los coordinadores y coordinadoras y a todos quienes participaron en este documento. Logremos ahora que se nombren tiempo, que se siga priorizando el consenso, la publicidad, la transparencia y que el resultado de este ejercicio nos trascienda a todos para bien. Que quienes integren el INE le sirvan únicamente a México, a nadie más. Ese debe de ser nuestro objetivo. Hemos dado el primer paso. Estoy contenta por esto y vamos por lo que sigue y que sigan estas características. Muchísimas gracias. Gracias.